¿Qué me puede dejar si no conoce el camino? ¿Qué me puede dejar de vivir si no se ve de amor? ¿Qué me puede dejar de vivir si no se ve de amor? ¿Qué me puede dejar de vivir si no se ve de amor? ¿Qué me puede dejar de vivir si no se ve de amor? ¿Qué me puede dejar de vivir si no se ve de amor? ¿Qué me puede dejar de vivir si no se ve de amor? ¿Qué me puede dejar de vivir si no se ve de amor? ¿Qué me puede dejar de vivir? ¿Qué me puede dejar de vivir?